O sea, nos toca animarnos un poquito. Estoy moviendo los brazos como una loca, a ver si me energizo. Entonces, recientemente, en un congreso de publicidad, fue una marca a promocionar su nuevo servicio, y esa banca era Banco Colombia, y su nuevo servicio es Neki. Ok. Y Neki es una aplicación que, a mi juicio, hace lo mismo que Apple Pay, pero pues ya en Colombia con un banco colombiano de respaldo, pero además con la garantía que no importa de qué banco seas, puedes usar Neki. Ah, pero entonces no es solo Banco Colombia, sino... Neki funciona de esta manera. Tú descargas la aplicación en tu celular, te autenticas con una serie de pasos que incluyen escanear tus ojos. ¿En serio? Sí. Chévere. Y, por cierto, es bastante complicado, no está funcionando muy bien. Casi no lo logramos. Logramos porque esto involucró a tres personas. Pero ese no es el punto. El punto es que tú sigues una serie de pasos que te autentican, y chin, tienes como una billetera en tu celular. Y no necesitas tener un convenio con los bancos grandes, porque lo que tú haces es pasar el dinero a Neki con la misma naturalidad con la que haces una transferencia de una cuenta a otra. Yo tengo que gastarme un dinero primero en Neki para luego utilizar ese dinero de Neki con el celular. Sí, es una forma de entenderlo. Ellos ciertamente no hablan con esas palabras. Pero, o sea, estoy preguntando, no estoy seguro, pero lo que quiero decir es que eso tiene implicaciones, porque, por ejemplo, si yo le meto 200 mil pesos a Neki y voy a comprar algo que cuesta 300 mil, no lo puedo comprar porque no he hecho la transferencia previa. Ah, ya. O al revés, si le metí 5 millones de pesos a Neki y voy a un almacén a comprar unos zapatos y no reciben ese tipo de pago, entonces me fregué porque aunque yo sí tengo ese dinero, no lo tengo en el datáfono, sino en Neki. ¿Sabes que no lo había pensado de esa manera? Y ellos tampoco lo venden así. Ellos lo venden como tu plata en tu celular. Pero no es tu plata, es como tu plata convertida al dinero que acepta Neki. Sí, como Paypal. Exacto, y el dinero que otros aceptan a través de Neki. Bueno, pero igual me parece, pues, como chévere que existan ese tipo de cosas. Claro, eso pensé yo. Y además las vienen anunciando desde hace rato. Exacto, y tú ves en películas y tú ves en series y cuando Neki llegó a mi vida yo pensé, ¡guau! ¿Por qué no? ¿Cierto? Dinero digital, pagar con el celular. Y lo descargué y adivina, no lo he usado. En dos semanas has estado quieto. Y me pregunté, ¿por qué? ¿Para qué? Digo, ¿por qué no pagar con tarjeta o efectivo? No entiendo aún cuál es el beneficio. Pero hay una pregunta aún mayor. Vamos a ver si tú la logras descifrar, porque yo hasta ahora solo tengo especulación. Dime, ¿qué gana Neki de que nosotros lo usemos? ¿Es gratis? Supuestamente, para ti. Y supuestamente, para los establecimientos que usen, Neki también va a ser gratis. ¿En serio? ¿Para ambos? Sí, pues eso dice su página web. Pues se me ocurren tres cosas. Uno, que están en una etapa de lanzamiento y necesitan llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles, porque Neki, como un fax, solo sirve si alguien tiene otro fax. Como que pueden decir, no, al primer año esto es perfectamente gratuito, porque donde nos pongamos a cobrar, la gente no se mete, y si no se meten, esto no sirve para un carajo. Esa es una hipótesis. La otra sería algo relacionado con capturar información, como, pues, podría ser una base de datos tremenda con las transacciones que la gente utiliza. O sea, no sé exactamente qué tipo de datos, ni qué tan legal sería recoger alguno de esos, no sé. Pero, pues, lo que siento es que seguramente hay información muy valiosa en los hábitos de compra y transacciones de las personas, entonces, pues, uno podría armar un modelo de negocios con eso. Neki es gratis para todo el mundo, pero yo vendo la base de datos a... No sé a quién le serviría, pero la vendo. Emprende con datos, vamos, emprende. Sí, algo así. La tercera opción sería que hay como una falla de comunicaciones, pero sí se está pasando ese costo a los que... a los del comercio. O sea, que así como el datáfono no es gratis, es que ese tema es bien interesante porque como que los bancos insisten y insisten que no es costoso utilizar una tarjeta de crédito ni tampoco una de débito y que no te preocupes y que da lo mismo y que es mentira que los comerciantes tienen que pasarle ese costo a los usuarios. Pero, ¿cómo? Evidentemente. Sí, es un poco ingenuo decir que no. O sea, yo sé que hay contextos en donde tú puedes vender mucho más gracias a que tienes un datáfono. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, una galería de arte y estoy esperando que la gente me pague tres millones de pesos por un cuadro, pues la cantidad de personas que van caminando por ahí y de repente se enamoran de un cuadro y me lo pueden comprar y tienen ese dinero en efectivo es muy bajita. Entonces, tal vez el datáfono desbloquea un modelo de negocios más amplio y en ese sentido... Pero, pues nada, yo soy Starbucks y tengo que recibirles pagos digitales a las personas y tengo que pagarle un banco y como ese es uno de mis costos, pues mi modelo de negocios funciona con un precio que me permita a mí mantener ese costo. O sea, sí, se lo transfiero al cliente porque es que no hay de otra. Lo que pasa es que no se transfiere de manera transparente, no es que el tipo de contabilidad diga bueno, este muffin cuesta lo que cuesta un huevo, lo que cuesta harina, lo que cuesta azúcar, lo que cuesta mantequilla, sino más bien las cuentas son mucho más complejas. Las cuentas son cuánto nos cuesta operar, cuánto nos cuesta producir y cuánto debemos cobrar. En la medida en la que el datáfono o el dinero que un banco le cobra a un establecimiento por tener un datáfono entran en esa cuenta general, pues sí, el cliente lo está pagando porque está en el precio final. Y está tan mezclado que cuando uno paga con efectivo igual lo está pagando. Sí, esa es la otra. Por eso es que los bancos pueden argumentar que no cuesta más pagar con tarjeta porque el que tiene datáfono paga lo mismo que el que tiene efectivo, entonces pues cuesta lo mismo. Lo que no quiere decir que no sea chévere, o sea, realmente es muy conveniente poder utilizar dinero digital. Pero este es uno de esos casos, para cerrar el tema, en el que yo me subí a la ola de tecnología, me pareció lo máximo del futuro es hoy, experimentemos, y me he dado cuenta que sencillamente no entra en mi estilo de vida. Creo que estamos entrando en un tema que es a la vez otro tema. Bitcoin. Sí, tal cual, tal cual. Solo por puro recuerdo, para mí y para aquellos que oyen, ¿qué es lo que es Bitcoin? Bitcoin es una moneda digital descentralizada. Y eso quiere decir muchas cosas. Sí, moneda quiere decir que así como el euro y el yen y el dólar, uno puede utilizar bitcoins para comprar cosas. Teóricamente yo puedo ir a una panadería y comprar pan con bitcoins. ¿Qué? Pero yo no he visto nada así. No, digamos que no es muy común. Es decir, no he visto Necky, no he visto Apple Pay y mucho menos he visto Bitcoin. Sí, la verdad yo tampoco, pero el hecho es que se podría. Igual, vamos en uno, ¿no? Es una moneda. Listo. Y es chistoso porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué respalda esta moneda? ¿Por qué tiene valor la moneda? Y realmente, pues es la historia de que tiene valor porque la gente cree que tiene valor. O sea, yo recibo bitcoins porque creo que otras personas me van a recibir bitcoins cuando yo les quiera pagar a ellos y en ese sentido, pues es dinero. Ahí vamos en la misma historia que el dólar o el peso o lo que sea. Ok. Digital. Digital sí quiere decir que esto existe en el mundo de los computadores. No hay un Bitcoin en versión de papel. Pero más o menos con Neki es algo similar, ¿o no? Pues ese es el rollo, que cuando uno dice dinero digital y Bitcoin, la revolución del dinero digital, la primera reacción no es la maravilla y la sorpresa porque ya tenemos dinero digital. Sí, en cierta manera las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito son información. Sí, total. O sea, realmente los bancos lo que están haciendo es mantener las cuentas. Exacto. No mover papel de un lado para el otro. Exacto. Dicen, Laura tenía 10 pesos y le dio a Santiago 2 pesos. Entonces ahora Laura tiene 8 pesos y Santiago tiene más 2. Tal cual. Pero nunca hay un cambio de cosas físicas en las transacciones diarias con tarjetas. Sí, y tampoco tendría por qué haberlo. O sea, realmente el dinero sirve para eso, para mantener las cuentas, para saber que si yo trabajé todo el día, pues espero que otras personas trabajen para mí a cambio de eso. Bueno, el papel es una tecnología que cumple exactamente la misma función, sino que en el mundo del papel, el mismo papel es el que lleva el registro. Yo tenía 10 pesos y como le doy el billete a otra persona, pues ahora él tiene 10 pesos y yo no. Y es un tema de tecnologías, ¿verdad? No te entiendo. ¿El Bitcoin o el dinero en general? No, no lo había pensado antes, pero creo que el dinero en general. Te referiste al papel como la tecnología del papel. Sí, total. Digamos que uno utiliza la palabra tecnología para referirse a las últimas cosas y las más nuevas, pero una mesa también es una tecnología y el dinero sin duda lo fue. Y lo es. Pero bueno, entonces, el hecho de que Bitcoin sea una moneda digital no tendría por qué sorprenderlo a uno porque ya es posible enviar dinero electrónicamente de un lugar a otro. Ok. Ahí tampoco va la sorpresa. Pero la clave está en la tercera palabra. Moneda digital descentralizada. Y ahí es donde se arma como toda la conversación, porque en Bitcoin no existe ni un gobierno que respalde la moneda, ni tampoco todas esas entidades financieras que le ayudan a uno a hacer una transacción. No hay un intermediario en el que toque confiar. Ok, entonces, eso como un pequeñísimo resumen de qué es Bitcoin. Ahora, pues yo te he escuchado hablar de Bitcoin. Es uno de los temas que yo sé que a ti te interesan y que puedes hablar y explicar relativamente bien. Y entonces, hace poco, yo llegué a donde mi mamá y ella estaba viendo televisión y no sé por qué hablamos de Bitcoin y ella me dijo qué es eso y yo traté de explicarle y me volví un 8. ¿Qué fue lo que trataste de explicarle? No, pues es que el primer nivel es una moneda digital de Internet. No la dije descentralizada, pero más o menos se insinuye que era una moneda de computadores. Bueno, ok, la cacho. Es una moneda ahí de Internet. Pero luego traté de ir un poquito más a fondo y me volví el enredo absoluto. Y pensé que quizá todavía no entendía bien qué era Bitcoin. Sí, a mí me pasó lo mismo. Quizá no lo tenía tan claro. Es uno de esos temas que uno cree que entiende y luego cuando va a replicarlo no tenía ni idea. Entonces quiero no solamente que tratemos de articular qué es Bitcoin los dos, sino también que al final hagamos una pequeña prueba a ver si yo soy esta vez capaz de replicar qué es Bitcoin, cómo funciona sobre todo. Ahí hay un punto importante y es que nadie sabe cómo funciona el sistema bancario normal. O sea, yo utilizo una tarjeta de crédito y no necesito saber qué pasa después de eso. En cambio, en el caso de Bitcoin, sí hay como una tentación de entrar a sus entrañas y conocer exactamente cómo funciona. Entre otras cosas porque hay una pregunta que está muy en el aire y es ¿de dónde salen los Bitcoins? Entonces, mientras que uno en el mundo normal no se hace ese tipo de preguntas, Bitcoin como que invita a esa reflexión. Pero es interesante porque... No, no me parece que se la ha preguntado y ya sabes. ¿De dónde salen los Bitcoins? Es una de las preguntas que surgen en el camino. Pero lo que estoy tratando de decir es que curiosamente uno no tendría por qué saber cómo funciona Bitcoin. En el mismo sentido en que uno no necesariamente sabe cómo hace un banco para decirle a otro banco que Laura acaba de hacer una transacción. Entonces, ¿simplemente queremos explicarlo porque es nuevo y no lo hemos usado por muchos años? Un poco porque en entender cómo funciona está la confianza de que sí funciona. Ah, ya. Ok, entonces tenemos que es una moneda digital descentralizada. Y que tiene ahí su teje maneje que nos podemos meter ahí. Pero a la larga uno podría utilizar Bitcoin sin saber cómo funciona. Solo como por dejar la aclaración. Ah, ok. Y perdóname, hay otra pregunta que es interesante y es ¿y eso a mí qué me importa? O sea, también muy frecuentemente uno se preguntaría eso. Si le cuento a alguien de Bitcoin a esa persona me dice bueno, ¿y qué? Y ahí la respuesta también se va por otro lado. Entonces, hay un camino que es como ¿qué implica sacar a los bancos y a los gobiernos del juego? Y hay otra pregunta que es ¿cómo es posible que uno logre sacar a los bancos y a los gobiernos y a la vez tenga una moneda confiable? Ok. ¿Cómo funciona? Ok, ¿y quieres responder esas preguntas? Pero no sé cuál de las dos va primero. Honestamente. ¿Cómo hace uno para sacar a todo el mundo del juego? O bueno, a los actores tradicionales. O sea, ¿cómo funciona Bitcoin? Sí. Hagámosle. Entonces, si uno lo piensa lo que acabamos de decir hace un rato los bancos existen sencillamente para mantener las cuentas y verificar la identidad de la persona que está haciendo un pago. Obviamente hay otras funciones de los bancos como los préstamos y demás pero cuando yo utilizo un datáfono hay todo un problema que es si fue Santiago el que utilizó el datáfono o me están haciendo un intento de fraude. O sea, son dos cosas súper sencillas verificar identidad y mantener las cuentas. Ok. No es más. Sí. Y para eso existe pues un mundo súper gigantesco con millones de empleadas pero bueno. Entonces, Bitcoin se plantea esos mismos dos problemas y la solución que ofrece es distinta. Es todo un tema de criptografía o sea, cómo esconder mensajes cómo, sí, codificar mensajes y... Pero entonces aquí no hay personas involucradas porque en el banco mal que ven hay un técnico mirando el programa o hay un operario revisando cosas o... No. Aquí estamos hablando de un sistema sin humanos. Sí. Es un programa. Es un programa. Entonces, la lógica es esta. Si el problema es mantener las cuentas y no queremos confiarle a nadie esa responsabilidad entonces la única solución es que todos mantengamos las cuentas que cada uno de nosotros tenga el registro de las transacciones para que cada uno pueda verificar que la información no se altere y más importante aún que ninguno de nosotros pueda alterar esa información que todo quede como estable. Y cuando dices cada uno de nosotros ¿a quién te refieres? Si acabamos de decir que no hay personas. Los usuarios de Bitcoin. Ok. O sea, el trabajo lo hacen computadores Sí. Pero en últimas las personas que diseñaron Bitcoin son las que están preocupadas en no confiarle a nadie la responsabilidad de verificar las cuentas. Sino los computadores de cada uno de los usuarios. Ah, sí. Sí. Se puede poner así. Pero bueno, entonces Santiago le da un Bitcoin al agua. ¿Y qué ocurre ahí? Entonces, primero que todo no hay un Bitcoin que se vaya de un lugar a otro. No hay un archivo valioso que sea la moneda en sí misma porque las cosas en Internet se copian y las cosas con copias no tienen valor. Lo que ocurre es que yo le mando un mensaje a todos los demás computadores que estén conectados a la red de Bitcoin diciendo esta billetera la mía acaba de pagarle una moneda a esa billetera la de Laura. Entonces, por favor todos ajusten sus cuentas. Ah. De manera tal que cuando tú vayas a utilizar ese dinero pues simplemente en el momento en el que vas a pagar todos los demás computadores pueden verificar que Laura sí lo tenía. Ella recibió un Bitcoin que Santiago nos dijo que le envió hace no sé, dos días. Ok. Y eso involucra primero verificar la identidad de Santiago que es algo que ya se podía hacer con todo el tema de criptografía en Internet. Básicamente ese mensaje tiene una firma digital y esa firma siempre cambia. La firma solo tiene validez por un mensaje. Entonces, yo tengo una clave secreta y esa clave secreta sumada a una clave pública un poco enredada la cosa produce un documento firmado por Santiago en donde todo el network puede verificar que sí. Esa es mi firma y nadie se la va a saber nunca. Siempre voy a tener yo mi firma secreta. A punta de matemáticas se logra verificar que Santiago es Santiago. Y luego, cuando toca responder la segunda pregunta que es ¿y Santiago sí tenía un Bitcoin? ¿Santiago sí podía pagarle a Laura ese dinero? El sistema lo que hace es mantener un registro de todas las transacciones que jamás han ocurrido. Entonces, mi mensaje dice le voy a pagar un Bitcoin a Laura. Y para demostrar que yo tengo ese dinero voy a citar la última transacción que yo recibí. Voy a mostrarle a la comunidad de dónde fue que yo saqué ese Bitcoin. Ok. Y la comunidad puede verificar cada una de las transacciones hasta el origen de los tiempos y estar seguro de que yo sí tenía el dinero. Pero entonces, ahora sí estoy caminando hacia la pregunta de dónde salen las monedas. Porque según lo entiendo, si yo tengo 50 Bitcoin en mi billetera, mi billetera tiene una historia de vida y esa comenzaría con Laura tenía cero Bitcoin. Luego Laura tenía 10 Bitcoin, luego le sumó 20, 30, 40, hasta llegar a 50. Sí, correcto. Pero entonces, ahora sí me estoy preguntando cómo pasé de cero Bitcoin a 50. Sí, entonces hay tres formas posibles. Ok. La una es te gastaste tu dinero común y corriente para comprarle Bitcoin a otra persona. Ahí sí, comprar dinero, cambiar dinero del físico o del que aceptan los bancos y los gobiernos. Sí, me gasté dólares para comprar Bitcoin o pesos o lo que sea. ¿Y a quién se lo compras? Igual, ¿de dónde lo sacó esa persona? Pero sí, solo quiero hacer la claridad de que uno puede comprar Bitcoin, uno puede trabajar a cambio de Bitcoin, entonces tú puedes ser una abogada y hacerle un contrato a alguien y te pagaron en Bitcoin y así fue que tuviste tus primeras monedas. Pero ninguna de esas dos respuestas explican de dónde salieron esas monedas en un principio. Exacto. Porque, pues, bueno, y la persona que se pagó ¿de dónde la sacó? Sí, parece que es un sin final ese camino. Bueno, entonces, mientras que con una moneda convencional el gobierno decide imprimir más dinero, en Bitcoin se estipuló desde el principio que se iban a crear cierto número de monedas con ciertos intervalos y que esas eran todas las monedas que existían, ¿no? Cada 10 minutos. ¿Y quién las va a crear? ¿Quién es ese súper poderoso Bitcoin que crea monedas? El programa mismo crea las monedas y la verdadera pregunta es ¿a quién se las entrega? ¿Quién tiene el derecho de recibir una moneda recién creada? Y la respuesta es la persona o pues digamos la billetera específicamente, pero la persona que ayudó a verificar las transacciones y que se ganó una rifa. Ya, ya. Ok, esta es la parte en la que yo digo lo que he entendido, ¿verdad? A ver si yo lo podría replicar. Hasta ahí porque falta una incógnita, sí. Entonces, lo que yo entiendo es que en Bitcoin hay una serie de computadores o de billeteras, también las has llamado, que guardan tu dinero pero también guardan un registro del dinero que tienen todos. Hacen como unas cuentas comunales. Sí. Y luego esas cuentas comunales son útiles porque en un sistema de información es fácil hacer fraude. Y lo que creo que te estoy entendiendo de lo que acabas de decir es que a las computadores o a las billeteras que hagan esa verificación les pagan. El sistema les paga. Sí. Pero hay una forma de pagarle a una billetera en particular que es el punto al que estoy tratando de llegar. La pregunta es ¿se crean nuevas monedas? Sí. ¿Y esas monedas a quién le llegan? Exacto. ¿Y por qué le llegan a esa persona y no a otra? Esto es una lotería que es lo que está ocurriendo ahí. Y la respuesta es que hay un servicio en particular que todos los miembros de la comunidad de Bitcoin o sea, todos los computadores que están conectados a la red le están ofreciendo a la misma red y ese servicio consiste en verificar las transacciones. Pero es una forma de verificación muy específica que es establecer la línea de tiempo. Bitcoin, el sistema, la tecnología, para que funcione se necesita saber qué ocurrió antes de qué. Hay que establecer una línea de tiempo en las transacciones porque si Laura recibió 50 monedas y luego se gastó 120, pues no nos sirve y cuando tú comienzas a alterar la línea de tiempo te aparecen esos errores en el camino. ¿Cómo es el sistema de Bitcoin para verificar eso? No hay ningún tipo de registro digital que pueda claramente decir qué ocurrió antes de qué. Y como cada mensaje se le envía a todos los computadores de la red, los computadores lo reciben en un orden diferente. Entonces hay una discusión. ¿Qué ocurrió antes de qué? Y la respuesta a ese problema consiste en darle la palabra a uno de los nodos de la red, a uno de los computadores. Como que todos los computadores se callan un momento y le dicen, bueno, tiene la palabra el computador de Laura. Según el computador de Laura, ¿qué ocurrió antes de qué? Y el computador dice, yo tengo aquí un paquete de transacciones, ya las verifique todas, todas son válidas, en efecto, la identidad ya se confirmó y este paquete de transacciones es lo que ocurrió ya, en este preciso instante. Entonces, por favor, todo el mundo haga el registro correspondiente. ¿Y cómo se elige ese computador? Con un sorteo. Ok. El sistema automáticamente genera una contraseña y nadie conoce esa contraseña. Todos los computadores de la red tratan de adivinar la contraseña a punta de fuerza bruta y estamos hablando de un número ridículamente grande, o sea, algo que uno se podría demorar, no sé, millones de años descifrando con un computador y trillones a mano, o sea, una cosa realmente complicada. Y entonces, lo que esa rifa hace es reducir la cantidad de computadores que están hablando al tiempo. El que se gana la rifa es el que tiene la palabra y se la gana por la pura suerte aleatoria de haber puesto la combinación exacta que se necesitaba para validar un bloque de transacciones. Ya estoy entendiendo, ya estoy entendiendo mejor lo de la criptografía. Ok. Santi, pero entonces, si yo estoy en Bitcoin, mi computador tiene que estar prendido todo el tiempo o algo así para ser el computador ganador, el que tiene la palabra. Eh, sí, y no solo tiene que estar prendido todo el tiempo, sino que además depende del poder de procesamiento que tenga tu computador. O sea, si yo conecto mi portátil a el sistema de Bitcoin, me puedo quedar la vida entera esperando ganarme una rifa y nunca me la voy a ganar. Así como existen servidores que están en edificios completos, así también existen ese tipo de computadores dedicados a votar contraseñas de Bitcoin y a ganarse el sorteo porque el computador que se gana el sorteo y le ayuda a toda la comunidad a verificar que la transacción sí ocurrió y que todo está en orden, ese computador recibe como premio nuevas monedas, nuevo dinero que antes no existía. Ah, y así se genera dinero. Tal cual. ¿Y son generosos en Bitcoin? ¿Con las transacciones? Estaba determinado desde el principio. Uno se ganaba 50 monedas, 50 Bitcoins, sí, 50 monedas, por desbloquear una transacción y eso ocurría cada 10 minutos. Cada 10 minutos se valida un nuevo paquete de transacciones que queda amarrado al paquete anterior y así hasta el origen de los tiempos y no se puede cambiar esa línea de tiempo nunca. Pero, en la programación del sistema se definió que los primeros cuatro años serían 50 monedas, luego 25, luego la mitad de eso y se va partiendo por mitades como por 134 años hasta que ya nunca jamás se va a generar otro Bitcoin. Ok. El tema ahí es que el valor de Bitcoin depende del mercado. En este momento un Bitcoin vale como 750 dólares, un montón. ¿Cuántas? Un Bitcoin, 750 dólares, más o menos. Sí, y cuando crearon la moneda, que no hemos hablado de eso, es una historia chévere, pero cuando crearon la moneda no valía nada. Pues claro, porque ¿quién la recibía? Y las primeras transacciones que se hicieron valían fracciones de centavo de dólar. Ok, o sea, era un buen momento para comprar Bitcoin. Digamos que 0,001 centavos valía un Bitcoin y ahora vale 750 dólares. ¿Por qué? Porque entre más personas quieren tener un Bitcoin en sus manos, pues los que ya tienen un Bitcoin pueden pedir un precio más alto por intercambiarlo. Pura oferta y demanda. Entonces la pregunta de si es generoso no dar 50 monedas, pues realmente depende de qué tanto la gente está utilizando Bitcoin o no. Porque si Bitcoin valiera 10 dólares, pues no, no es nada. Pero ahorita que vale 750 es bastante dinero. Listo, entonces te propongo alto. Hagamos una prueba, como un pequeño test para ver si, o sea, si yo sí podría replicar este mensaje a mi mamá la próxima vez. Dale, a ver. Ok, vamos. Entonces, Bitcoin es una moneda digital descentralizada. Eso quiere decir que como moneda pues tiene cierto valor de cambio, como digital quiere decir que está en el mundo de lo digital y como descentralizada quiere decir que no hay una entidad, una persona, una organización, un banco, un gobierno o nada similar controlando las transacciones o registrando esta moneda, tampoco creándola, sino que es la comunidad de personas que usan la moneda quienes verifican las transacciones, cómo se mueve el dinero y también cómo se crea. Sí, muy bien, pero un detalle. A ver. Las personas realmente no es que tengan mucha voluntad ahí, el programa ya está diseñado desde el 2009 y entonces como que todas las decisiones que habría que tomar para verificar transacciones o crear monedas ya están preprogramadas, no es que alguien esté decidiendo algo. Listo, entonces en descentralizado quiere decir que la comunidad lleva los registros con base en un programa que ya fue diseñado que hace que las personas lleven el registro pero de acuerdo a las reglas del juego del programa. Tal cual. Ok, entonces la siguiente etapa es ¿cómo así que todos llevan el registro? Y la respuesta es esta moneda funciona con encryption, es decir, que las transacciones están encriptadas y los computadores de los usuarios que son a la vez sus billeteras están en un sistema en el cual el computador que descifre del número que desencripta la transacción tiene dos funciones, verifica que la transacción sí sea legal y sí funcionó y también se gana su recompensa en recompensa algo de dinero bitcoin y así es como las monedas se va creando. También, correcto. Y así también y esto ya lo voy a agregar justifica que no se necesite como un me imagino que no hay tasas por tener bitcoin ni te están cobrando dinero adicional porque el trabajo lo está poniendo el computador y la billetera y tiene recompensa en la medida en la que cuando tiene un trabajo exitoso le pagan. Sí, sí, hay unos detalles que pueden hacer la vida un poco más clara pero en esencia lo que estás diciendo es cierto. Es cierto pero falta todavía? No, pues son detalles o sea, el sistema... Bueno, de 1 a 5, de 1 a 5. De 1 a 5, 4 a 5, o sea, está muy bien. Bien. Una aclaración, el sistema le da el incentivo a los usuarios para que mantengan su computador conectado y prendido y se pongan a verificar transacciones y como tener un computador prendido y conectado cuesta tiempo del computador, cuesta dinero, cuesta electricidad. Internet. Entonces, de alguna u otra manera se demuestra que hay un trabajo detrás de la moneda y que la moneda tiene valor. Cuando el precio de la moneda sube mucha gente se conecta para tratar de verificar transacciones y cuando el precio de la moneda baja pues ya no es tan interesante para muchos y se regula la situación. Ok, listo. Cuéntanos la historia. La historia de Bitcoin realmente no tengo tanto detalle ahorita en la memoria pero sí tiene este elemento misterioso y es que por allá a finales de 2008 cuando estaba ocurriendo la crisis financiera en Estados Unidos con todo el tema inmobiliario en una cadena de correos de criptografía apareció el documento en el que se mencionaba por primera vez Bitcoin y el autor es un tal Satoshi Nakamoto pero con el tiempo se volvió evidente que no es el nombre de una persona real que es un alias. Satoshi pero Satoshi suena bastante japonés. Sí, muy. Entiendo que por el modo en que han analizado la escritura de los correos del tipo se sabe que no es japonés que es un hablante nativo de inglés se sabe que es una persona o hay buenas pruebas para decir que es solo una persona porque todo el estilo de los textos es consistente pero el hecho es que este personaje misterioso puso Bitcoin en movimiento se comunicó con la gente de la comunidad de criptografía para hacerle los ajustes finales y después de un rato desapareció y nunca volvimos a escuchar nada de él o de ella o de ellos. O sea que desde la perspectiva de alguien que estaba en esta línea de correo apareció un tipo en una conversación de criptografía y dijo hola tengo una moneda que usa criptografía aquí se las dejo. Sí, como creo que resolví el problema que hemos discutido desde hace tanto tiempo esta es mi solución y es todo lo que acabamos de discutir el blockchain el sistema de cómo verificar las transacciones entonces ayúdenme a mirar si tiene algún problema vayamos utilizándolo a ver qué pasa y ya así. lo que acabamos lo que acabamos lo que acabamos